En el Partido Nacional, ayer el presidente del Comité Central del Partido Nacional emitió unas declaraciones porque hay una pugna en un sector del Partido Nacional que están pidiendo renovar las estructuras de poder dentro del Comité Central. Ayer el presidente David Chávez dijo que él fue electo por cuatro años y se viralizó esto en los medios de comunicación, generó un sinnúmero de comentarios y te quiero decir que un sector del Partido Nacional, he hablado con varios liderazgos a nivel nacional y me han dicho, queremos renovar el Comité Central, queremos nuevos rostros, nuevos liderazgos no los rostros de la derrota. Y lo que nos dijo ayer es que en el artículo 40 de los estatutos del Partido Nacional se establece que el Comité Central es el órgano ejecutivo de acción permanente del partido estará integrado por 50 miembros electos por la Convención Nacional para un periodo de cuatro años, los cuales podrán ser removidos. Esto es muy importante, no es cierto que están para los cuatro años. Podrán ser removidos o sustituidos por el voto afirmativo de las dos tercera parte de los convencionales. En su integración deberá respetarse la equidad de género y el principio de representación proporcional. Y parte de los valores éticos y morales dentro del Partido Nacional está la participación, el pluralismo, el derecho a elegir y ser electo, que son los derechos civiles políticos. No, hermano, usted ya le dijo a David Chávez que va para afuera. No, no, te estoy leyendo lo que esté en los estatutos. Si David Chávez es inteligente, que se invente algo ahí, que tiene que irse de viaje, que no tiene tiempo, que tiene muchas cosas en su vida privada y que entregue el puesto. Porque así como son las vísperas en la fiesta, en la próxima asamblea cachureca, a este señor lo van a bajar, a David Chávez lo van a bajar. Eso está clarito, y lo van a humillar, lo van a humillar. Yo te voy a decir algo. Porque en el Partido Nacional están metidos en el rollo que quieren caras nuevas.